Los polisacáridos, como su nombre indica, poli quiere decir muchos, son cadenas o moléculas largas formadas por la unión de diferentes monosacáridos. Aquí en el esquema que hemos representado, fijaros que tenemos cuatro monosacáridos que están unidos mediante enlaces glucosídicos y esto sería el monosacárido. Características importantes. La primera característica importante es que los polisacáridos no son dulces, a diferencia de los monosacáridos que sí que lo eran. La segunda característica importante es que no pueden reducir el licor de filling, no tienen esa capacidad reductora. ¿Por qué? Si os fijáis, al formarse los enlaces glucosídicos siempre intervienen los OHs hemiacetálicos, los que son del carbono anomérico. De manera que como no tendrá OHs hemiacetálicos libres, porque todos están enlazados, no podrá tener esa capacidad reductora y reducir el licor de filling. Y la tercera característica importante de los polisacáridos es que son bastante insolubles en el agua, debido a su tamaño y a que son cadenas muy largas. Los polisacáridos los podemos englobar en dos grupos principalmente, los que son de reserva y los estructurales. Y aquí tenemos los cuatro más importantes, que haremos un vídeo para cada uno para ver sus estructuras y sus características. Pero las más importantes son los polisacáridos de reserva, tenemos el glucógeno en los animales y el almidón en los vegetales. ¿Por qué son polisacáridos de reserva? Porque lo que hacen es funcionar como una reserva de fuente de energía. Están formados por la unión de glucosas, de manera que cuando nuestro cuerpo necesita energía, lo que hace es romper un monosacárido de glucosa y utilizar esa glucosa para generar energía. Pero si no la necesita, se queda unido en la cadena de glucógeno o de almidón y por eso se llama polisacárido de reserva, porque mantiene todas las glucosas, por decirlo de alguna manera, almacenadas en esta molécula. Y cuando se necesitan, se hidroliza y se separa y se utiliza para obtener energía. ¿Por qué se hace de esta manera y no se hace con la glucosa que se guarda la molécula de glucosa libre? Porque de esta manera, al ser insolubles, el glucógeno y el almidón podemos almacenarlo en nuestro cuerpo y como no se disuelven en el agua del cuerpo, no cambia la osmolaridad y por lo tanto no crea problemas de osmolaridad o de diferencias de concentraciones. En cambio, si nosotros tuviésemos las glucosas todas separadas, sí que influirían en la osmolaridad de los líquidos y por lo tanto habían flujos de líquidos de un lado hacia otro y no se mantendría cierta estabilidad. Y luego, los segundos polisacáridos eran los estructurales, que tenemos la celulosa y la quitina, celulosa en los vegetales, por ejemplo, para formar la pared celular de las células vegetales y la quitina en los animales o otros seres vivos, como por ejemplo los hongos, también para formar paredes o en algunos animales para formar exoesqueletos, como algunos insectos.